Te voy a explicar cómo hacer para que tu publicidad aparezca en frente de los teléfonos de gente rica. Y esto es muy difícil para muchos segmentar gente que tiene dinero y es fácil en realidad. Y es más que nada porque los gurús y las gurusas lo complican mucho. Dicen por ejemplo que hay que hacer publicidad segmentando a gente a la que le interesan las Lamborghinis, por ejemplo. Y la realidad es que cada 100.000 personas que siguen páginas o cosas que le interesan las Lamborghinis, solo una lo maneja. Entonces no funciona, termina siendo una buena segmentación para encontrar a emprendedores o gente que aspira a tener dinero, no gente que la tiene. ¿Cómo hacemos los marketers ninjas para que nuestra publicidad aparezca en frente de gente rica? Bueno, usamos la herramienta más poderosa que hay en Facebook Ads y demás. ¿Y cuál es? Simple. El radio que te marca un kilómetro a la redonda de donde quieras hacer la publicidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común la gente rica? Que todos viven juntos.